liturgia para hoy viernes 25 de septiembre feria verde semana 25 del tiempo ordinario san fermín de amiens sus padres eran paganos y nobles de pamplona y se hicieron cristianos cuando el obispo de tolosa san saturnino llegó para predicar allá se le invoca como protector de los fabricantes de toneles de los mercaderes de vino y de los panaderos así como contra las enfermedades de la piel como el escorbuto y la ericípela este santo es el famoso patrono de las corridas de san fermín en españa antífona dice el señor arrancaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y les infundiré mi espíritu ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios oremos enciende el señor nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que siempre podamos pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos por nuestro señor jesucristo primera lectura del libro de eclesiastes capítulo 3 versículos 1 al 11 todo tiene su tiempo y sazón todas las tareas bajo el sol tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar tiempo de matar tiempo de sanar tiempo de derruir tiempo de construir tiempo tiempo de llorar tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de hacer duelo tiempo de bailar tiempo de arrojar piedras tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar tiempo de desprenderse tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de guardar tiempo de desechar tiempo de rasgar tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salmo, mi escudo y mi refugio Bendito el Señor mi roca Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa Bendito el Señor mi roca El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos Aleluya, Aleluya, Aleluya Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22 Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo El Mesías de Dios Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y añadió El Hijo del Hombre Tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oremos Santifica, Señor, en tu bondad estos dones Y concédenos que, al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual Podamos llevar a todos tu caridad Por Jesucristo nuestro Señor Antífona Queda en la fe, la esperanza, el amor De estas tres, la más grande es el amor Oración después de la comunión Te pedimos, Señor, que llenes de la gracia del Espíritu Santo A quienes alimentaste con un mismo pan del cielo Deanímanos abundantemente con la dulzura de la perfecta caridad Por Jesucristo nuestro Señor Oremos Señor Jesús Solamente tú tienes palabras y hechos de vida eterna Concédenos conocerte a fondo Por la fe y la amistad Y haz que nos entreguemos con total empeño Al servicio de los hermanos Amén Para meditar Hoy leemos otra famosa página de Coelet Todo tiene su tiempo y su momento El sabio enumera 14 binomios opuestos Tomado de la vida Tiempo de nacer y tiempo de morir De plantar y recoger De callar y de hablar De guerra y de paz Para indicarnos que debemos saber en cada momento Lo que toca hacer Con sensatez No son disyuntivas Sino situaciones complementarias Pero que cada una tiene su tiempo adecuado Vuelve a insistir en la visión escéptica ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Es talla hermosura de lo creado Y lo ha hecho también Dios Y a su tiempo Que no vale la pena esforzarse demasiado Porque el hombre no abarca las obras que hizo Dios La sabiduría de un cristiano Está hecha sobre todo De la palabra de Cristo en el Evangelio Pero también puede beber sensatez Y sentido común En las páginas de los sabios del Antiguo Testamento Que no nos presentan Altas teologías Pero si la sensibilidad De un creyente Que mira a Dios Y a la vez Tiene los pies bien puestos en el suelo Si supiéramos discernir Por ejemplo Cuando es el tiempo de llorar O de reír De guardar O de arrojar De destruir O de construir Nos irían bastante mejor Las cosas en las opciones personales Y en las comunitarias Cada cosa tiene su tiempo Y nuestros disparates Pequeños o grandes Lo solemos hacer Porque no distinguimos estos tiempos No nos tendríamos que tomar Tan en serio a nosotros mismos Seríamos más felices Si miráramos con humor Lo que hacemos Sin subirnos a la altura Cuando nos sale bien Ni hundirnos Cuando fracasamos Lo cual no es una invitación Al fatalismo O al no trabajar Sino a trabajar Sino a trabajar con más serenidad Interior y exterior Sin asustarnos de casi nada Santa Teresa Que tenía sentido común Supo expresar sabiamente Esta disponibilidad serena Ante lo que nos depare la vida Cuando penitencia Penitencia Cuando perdices Perdices Ayer el interesado Por saber Quien era Jesús Fue Herodes Hoy la pregunta Se la hace Jesús mismo A los suyos Primero Quien dice la gente Que soy yo La respuesta es la misma De ayer Elías o Juan O un profeta Pero enseguida Jesús Les interpela directamente Y ustedes Quien dicen Que soy yo La respuesta viene Como no Del labio de Pedro El más decidido Del grupo El Mesías de Dios Mesías es palabra hebrea En griego se dice Cristos En castellano Ungido Jesús es el ungido de Dios O sea Aquel sobre quien Dios Ha enviado su espíritu Ungiéndolo con su fuerza Para que lleve a cabo Una misión El breve diálogo Termina con el anuncio De su muerte y resurrección Aunque aquí Lucas No nos diga Que clase de reacción Hubo en los apóstoles Ante este anuncio Tan inesperado Esta vez Jesús Da a sí mismo El nombre de hijo del hombre Que viene de aquella Misión de Daniel Este profeta Delante del anciano Sentado en el trono Rodeado por miriadas Y miriadas de ángeles Vio venir entre las nubes Del cielo Como un hijo de hombre Daniel 7.13 Uno con apariencia De hombre Pero que claramente Supera esta condición Porque Dios le da todo poder E imperio para siempre La pregunta se nos repite Periódicamente a nosotros Y no es superflua ¿Quién es Jesús para nosotros? Claro Sabemos ya quién es Jesús No solo creemos en él Como el hijo de Dios Y salvador de la humanidad Sino que lo queremos seguir Con fidelidad En la vida de cada día Pero tenemos que refrescar Con frecuencia Esta convicción Pensando Si de veras Nuestra vida Está orientada Hacia él Si lo aceptamos No solo en lo que tiene De maestro Y médico Milagroso Sino también como el Mesías Que va a la cruz Que es lo que él añade A la confesión de Pedro Esto último Es lo que más Les costaba A los apóstoles Aceptar En su seguimiento A Jesús Porque el mesianismo Que aquellos tenían En la cabeza Era más bien Triunfalista Y socio político ¿Quién es Jesús Para mí ahora? En esta etapa Concreta de la vida Que estoy viviendo ¿Por qué puede haber Una evolución Muchas veces saludable En mi comprensión De la figura de Jesús A no ser que me haya Hecho una imagen A mi medida Con selección De aspectos Del Evangelio En vez del Jesús auténtico Con la cruz Incluida Por ejemplo El Jesús Con quien Comulgamos En cada Eucaristía Es el cuerpo Entregado Por nosotros Y debemos ir Asimilando A lo largo De la jornada Esa misma actitud De entrega Nuestra Por los demás La pregunta Puede completarse En dirección A nuestro apostolado Con los demás En la catequesis En la predicación En la reflexión Teológica ¿A qué Jesús Anuncio yo? ¿Al Jesús Del Evangelio O al que nos gusta? ¿Por qué Lo presentamos Más cómodo Y según La tendencia Ideológica De turno? La buena noticia No nos la inventamos Nos viene de Cristo Consoladora Y exigente Al mismo tiempo Reflexionemos Creemos Todos En Jesús Pero algunos Entienden a Jesús De una manera Y otros De otra Hoy ¿Cuál es el Jesús Más común En la manera De pensar De la gente? Oremos Tu realidad Señor Es desbordante Y no cabe Ninguna De nuestras Definiciones Creemos Cuanto tú Has revelado De ti mismo Te pedimos Conocerte Cada vez Mejor Amén